Lupillo Rivera en una entrevista que le realizaron dio su punto de vista acerca de lo que Belinda debió hacer con su anillo si entregarlo o no Lupillo piensa que los obsequios no se deben ni quitar ni regresar Entregas algo con un chamor y si ya no funcionan las cosas yo creo que los regalos ya no saben dónde regresar Lupillo dice que ninguno de estos regalos por más costosos que sean para él no tiene importancia si el costo es muy elevado sino que todo radica con cuál sentimiento lo estás dando si con amor, con cariño o sinceridad cuando regalas algo es porque lo regalaste con todo el amor del mundo además el cantante afirmó en medio de la entrevista que cuando en una relación las cosas no se dan como se esperaba y tal vez todo termine mal no hay más nada que hacer lo único que queda son los momentos y recuerdos vividos que llegó a tener esa pared si no funcionaban las cosas pues ahí se quedan los recuerdos los presentadores del programa le preguntaron al hermano de la diva de la banda si se volvería a realizar un tatuaje de la cara de una chica lo que Lupillo respondería es que sí él no tendría inconvenientes en volverse a tatuar porque al fin y al cabo ese es su cuerpo así es como podemos ver la postura de Lupillo Rivera referente a este tema sobre el anillo de Belinda recordemos que desde que salió a la luz la ruptura entre la cantante y Nodal muchos son los que se han tomado el tiempo para opinar sobre si Belinda debería pues entregar o no el anillo por supuesto que esto que mencionó Lupillo es lo que él haría con el anillo de otra manera respeta la postura y decisión que tenga Nodal porque cada persona piensa diferente por supuesto hace lo que desea como sabemos esta información la daría a conocer Lupillo en una entrevista que le realizó al programa Hoy Día que fue como especie de un juego donde debería responder unas preguntas en caso de no querer responderlas debería de morder un chile por supuesto que entre las preguntas no pudo faltar que si Belinda debería regresarle el anillo de 3 millones a Nodal como sabemos a Lupillo Rivera no le gusta entrar en inconvenientes ajenos al principio no quiso opinar absolutamente nada sería después que compartió la opinión así en la entrevista se puede ver que toma uno de los chiles para morderlo y así evitar responder esta incómoda pregunta pero después dio a conocer lo que pensaba y lo que él hubiera hecho en esta ocasión en ese mismo momento Lupillo aprovechó la oportunidad para aclarar lo de la supuesta casa que le había comprado a Belinda y dijo que esto no fue cierto ya que en el momento que fuera un novio si fuese comprado una propiedad hubiese sido para él pero al instante prefirió dejar de hablar sobre el tema y terminó su respuesta mordiendo un chile dando a entender que no hablaría más sobre eso esta información que salió sobre la propiedad que según Lupillo le había comprado a Belinda habría formado un escándalo en estos días lo que sí afirmó Lupillo es que durante su relación con la cantante le compraría algunos regalos que no llegaron a ser tan costosos pero bueno esto fue todo lo que daría a conocer el cantante sin más que decir si te gustó el video dale like suscríbete a nuestro canal activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones subimos contenido todos los días síguenos en la red social de Facebook esto fue Famous Close Up muchísimas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final nos vemos en el próximo video